Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Las Slime Cycles se muestran en contra de la toxicidad en los últimos días de QSMP del purgatorio. Como ya muchos saben, amigos, el QSMP purgatorio ha dejado muchas movidas. Esto por parte de la comunidad, porque los streamers realmente, si te das cuenta, se la están pasando de putísima madre. Es un evento muy bonito, ¿no? Que ha dejado aquí el QSMP, que están participando más creadores de lo normal. Porque la mayoría, pues, en la serie, pues, están unos cuantos. Pero en este evento hay muchos, muchos streamers. Incluso hasta el Mariana, o Misa, o esta gente que... O el Kameto, o algunos que no se conectan, están, pues, ahí, de vez en cuando. ¿Y qué pasa? Que el evento ha generado toxicidad, porque muchas personas en Twitter, y también en el propio chat de Twitch, ya saben cómo se ponen intensos. Había gente que acusa a otro streamer de metagaming, de que si este equipo hacía trampa, de que si este equipo tenía un pro, de que si este equipo tenía menos integrantes, y mil cosas más. Al final todo se ha quedado en un, pues, normal, ¿no? Después de todo, no hay un premio de por medio. No hay nada de por medio. Si fuese un Squidcraft, ahí te lo dejo pasar, ¿no? Que hay polémica todos los días. Pero, en este caso no, en este caso no debería pasar nada malo. Después de todo, son gente que se llevan bien, son una familia, por así decirlo, que se han visto y es real incluso. Así que no, no creo que sea un tema de discusión. ¿Y qué pasa? Que, como les digo, la gente en Twitter, y en el propio chat de los streamers, están sacando estos temas y, pues, no sé con qué propósito, ¿no? Da igual que gane tu streamer favorito, tu equipo favorito, no va a ganar ni madres. Pero bueno, ¿qué dice Slime en este tweet? No, primero vamos a ver de a poco. Ya vamos a ver el primer mensaje que deja hoy Quackity Studios. Recordemos que ahora mismo se encuentran en el evento del huevo, en el que tienen que cuidar a un huevito, tipo Eggworks. Y vamos a ver qué dice. Notas especiales de QS en Bipurcatorio. Nuestra regla de eliminación de engendros se estableció principalmente para evitar la frustración y las tácticas clandestinas que pueden afectar injustamente a los usuarios que no tienen oportunidad justa de jugar. No existe ninguna norma contra estratagemas, estrategias o alianzas de ningún tipo. Ok, esto se aclara porque luego, pues, ya sabemos, ¿no? Uno dice, oye, ¿cómo es posible que estos que no son del mismo equipo están haciendo team? ¿Cómo es posible que esto y tal? Pues eso se está haciendo mención para evitar otra movida. A partir de hoy, nuestra regla de eliminación de engendros se aplicará a todos los casos, independientemente de la naturaleza de la acción. Definimos Spawn Kill como el asesinato repetitivo de un oponente segundos después de regenerarse, como el objetivo de obtener ventaja personal o de un equipo. Ok, eso entiendo que es que, por ejemplo, uno muere, hace Spawn en el... Responea, pues, en el Spawn y le matan a cada rato, ¿no? Eso estaría muy... Muy roto. Y muy injusto también. Mira, por ejemplo, ¿qué nos pone? La gente no sabe leer, ¿no? No sabe cómo leer. Increíble, amigos. La gente solo ve y no lee. Solo ve lo que pasa y no lee las reglas. Pero bueno, a ver, la gente tampoco... Yo como espectador simplemente miro y ya. Me pongo a llorar. Pero hay gente que sí lo hace y pues ahí está la cosa. Es el problema que por lo menos si vas a ir a llorar primero... Fíjate las reglas, ¿no? Fíjate qué quiere decir cada una. Dice Slime. El equipo azul pasa un día sin que se agregue a una nueva regla al servidor. Nivel de desafío imposible. Y aquí está lo que me interesa sobre lo que dijo Slime del tema de hoy. También dejaré esto muy claro. Continuaré luchando con la gente por los memes. Pero amo a todos en este servidor. Todos son maravillosos. Y no hay lugar en mi comunidad para personas que envíen odio hacia cualquiera de estos increíbles creadores. Comenta Slime. Así es, amigos. Slime basado, por así decirlo. Porque no permitirá que esa gente que lanza odio esté en su comunidad. Lo cual veo muy bien. Obviamente nadie quiere a gente así en sus comunidades. De hecho, Quackity dijo claramente que él iba a compartir los nombres de gente tóxica para banearlos en todos los chats de todos los miembros de QSMP. Por ejemplo, si Pepito se portó mal en el chat de Quackity. Pues Quackity le va a pasar a los demás streamers el nombre de Pepito. Para que también lo baneen, no solo en el canal de Quackity. Sino también en el canal de Selvith. En el canal de Follish. En el canal de Slime. En el canal de River. Yo que sé cualquiera que esté participando ahora mismo. ¿Esto lo veo bien? Lo veo bien. No, porque obviamente si una persona se porta mal en el chat de uno y ya ha recibido 800.000 advertencias. Pues ya para qué vamos a evitarnos de que oye, que lo baneen en cada chat. Mejor lo baneamos de frente en todos los chats. Claro, también puede la opción de crearse una multicuenta. Pero ya, eso ya es de enfermito. Eso ya es de enfermito. De verdad. Y en Twitter. Eso no se puede parar definitivamente. En Twitter. Que bueno, también en Twitter tampoco es que vea muchos comentarios negativos. Eso ya es cuando profundizas. Cuando ya buscas, buscas. También la gente que tenga seguidores en Twitter lo vea más común. Yo personalmente no. Cuando voy a tendencia QSMP, por ejemplo, veo comentarios full positivos. No veo ningún ataque a creadores. Pero creo que esto se refiere un poco más a los chats de Twitch. A la gente que van a un chat y se ponen a criticar y tal. Y esto se suma. Porque no solo una persona. Si no, ya luego empiezan a ser varios. Y a veces jode eso, ¿no? Porque la gente los ve y dice, esos son streamers, qué guays. Pero no te pones a pensar que ellos son personas como nosotros. Que simplemente tuvieron suerte de tener un canal en Twitch. Y ahí están. Pero son personas como tú y yo. Si un día tú estuvieses en un chat y te empiezan a insultar todo el rato. Ya ni siquiera podrías verlo. Podrías ver el chat. Y también depende mucho de cómo hacer la persona. Hay gente que le vale madre. Pero hay otros que se les afecta, ¿no? Hay mucha diferencia. Pero bueno. Creo que bien por parte de Slime. Porque aún no lo había escuchado hablar del tema. Creo que Slime no ha sido uno de los afectados. Por la toxicidad. Tampoco es que él se conecte tanto como los demás. Que sí, por ejemplo, Letoiles. Que se conectaba muy seguido. Por ejemplo, Tina Keaton. Bad Boy Halo. Toda esa gente que está muy seguido en el QSMP. De hecho, creo que Bad Boy Halo. Bad Boy Halo era la persona que más se conecta en todo el servidor. Solo por... No. Sí, sí, sí. Bad Boy Halo es la persona que más se conecta en el servidor. Porque cuando fue la presidencia del QSMP. Y compartieron una tabla de quiénes eran las personas que más se conectaban. Bad Boy Halo estaba primero. El que estaba debajo de él, curiosamente, era Ray Charlison y Pomet. Literal, eh. Curioso el tema. Pero bueno, amigos. ¿Qué opinan sobre lo que dijo Slime Cycle? Yo creo que le está muy bien. Así que nada. Vamos a seguir ahí apoyando al bueno de Slime Cycle. Y a toda la gente del QSMP que no merece ni un solo comentario negativo. Por favor. Que no han hecho nada terrible. Solo han matado a alguien en el juego. O van... Yo qué sé. Cualquier mamada de esas. Ponte a funar a gente que realmente lo merezca. Pero a estos hombres no, por favor. Esta gente está en un juego de cubitos. No han hecho nada malo. Ponte a funar a alguien que verdaderamente haya hecho algo terrible. ¿No? Y creo que Twitter no es la plataforma indicada tampoco, eh.